Pides, pides, pides más, pero tú nunca me das Dices que no es personal, pero todo es personal Tengo que hacer una cuenta, he pagado mi cuenta Todo lo debo, debo hasta lo que no bebo Y tú, te gusta atreparme, me gustar mi hija Pa' luego poderte hablar de mí Y el reloj tan nice, esa ropa que traes Ajá, yo te lo estoy Por ti, esto no me puedo Te podí, pero porque estoy en bancarrota Yo quería un novio y me salviste una marmota Tú me convertiste en ATM y en chequera Tú eres porque ese ladrón de Rosario Tijero Y el reloj tan nice, esa ropa que traes Te gusta prepararme, regresarme y dejarme Pa' luego ponerte hablar de mí Te doy el reloj tan nice, esa ropa que traes Ajá, yo te lo estoy Por ti, estoy en bancarrota 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 Y el reloj tan nice, esa ropa que traes Ajá, yo te lo estoy Por ti, estoy en bancarrota Por ti, estoy en bancarrota